Finalmente, las Cataratas del Iguazú resultaron elegidas como una de las siete maravillas naturales del mundo. El enorme reconocimiento se obtuvo tras una votación organizada por el sitio www.new7wonder.com en la que votaron más de mil millones de personas de todo el planeta. Las Cataratas compitieron con otros 28 lugares propuestos para ocupar el sitial que ahora exhiben con orgullo. Los saltos son considerados desde 1984 un patrimonio natural de la humanidad por la UNESCO. Las Cataratas del Iguazú constituyen uno de los destinos turísticos más importantes de la Argentina y son visitadas por miles de personas cada año, tanto argentinos como turistas que vienen desde remotos lugares para conocerlas. Actualmente, poseen una infraestructura que permite optimizar su recorrido en su casi totalidad y que fue construida de manera particular para minimizar el impacto ambiental y visual.